¡Suscríbete al canal! Es Astellis el campeón de esta temporada 7 de la Pro League con un 3-1 a Team Liquid, dan pelea, ganan el Mirage, pelean el inferno y al final no es posible para el equipo de Team Liquid. Ha peleado después de esa final que pierde 3-0 el equipo de Astellis contra Face en esa YM de Sydney, ganan la Pro League, solamente pierden un mapa en la final, es Liquid. El mapa de Mirage, un mapa del que se suelen defender, un mapa que ya les baneó en la fase previa y lo ha pagado a Karo, no del todo, se lleva a la final. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, tú lo has dicho. Demostrando cuál es el mejor equipo del mundo ahora mismo, le pese a quien le pese en cuanto a nivel de juego, sinergia, utilidad, teamplay. Y aquí les tenemos, como tú decías, Corean, pese a quien le pese, Astellis, ganadores de esta Season 7 de SLE Pro League. La anterior no se clasificaron, no pudieron jugar la LAN. Cierto. En su tierra, en Dinamarca, y ahora han venido. En la ADS, sí. Han venido a Dallas a conquistar este trofeo. El trofeo es grande, pero tiene pinta de no pesar mucho. No, realmente no. O sea, sí, lo levantan como muy bien, ¿no? Sí. Increíble el partidazo que acaba de jugar Astralis. El V3 de infarto. El V5, perdón. Tercera final consecutiva para ellos. Sí. Acordaros que ganó la Dreamham Masters, quedaron segundos en la IM de Sidney y han ganado la Pro League. Dos victorias, una final para ellos, solamente Faze. Sí. Y ese gran momento de Nico. Y obviamente y todo el equipo de Faze, solo es que les pudieron bajar de esa primera posición en la IM de Sidney. Pero es lo que decíamos, Astralis está jugando a un ritmo vertiginoso, tienen un Counter Strike que es imposible de contestar. El tema es que ayer ganaron a Faze, pero ganaron demasiado contundente. Muy cómodos. O sea, demasiado. Y eso te da miedo. El superequipo de Estrellas. Sí, porque coincide en una mala época de SK, de Cloud9, Liquid está apareciendo, pero no están esos equipos, ¿no? Sí que es verdad que está Faze, pero no está con Olof. Es decir... Sí, está un poco destacioneado con Mixis. Claro. O sea, es verdad que es su mejor momento. Están llegando a un techo muy alto en cuanto a juego en equipo, utilidad, todo lo que ya vemos. Pero sí que es verdad que no acompañan la pelea el resto de equipos. Sí. Es un poco lo que le pasó en el Major con Virtus.pro. Se descolgó, se descolgaron varios equipos. Y a lo mejor es lo que siempre se ha comentado, que las subidas de nivel de Astralis se ven un poco agraciadas por el juego de otros equipos. Pero es que ahora mismo no habíamos visto antes esto en Counter Strike. Y vamos a tener una entrevista con Magix. Vamos a escucharla. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por ver el tiempo para Astralis! ¡Unbelievable! ¡Unbelievable! ¡Sup! Me, you guys have looked unreal throughout this tournament, but I do want to, you know, first discuss your opponent, Team Liquid, here. Did you expect such a, you know, I would say just a difficult matchup with this North American team? Honestly, I didn't expect them to be this good. We watched the demos and everything, so we kind of thought we were going to take this 3-0. But to be honest, they played some really, really good Cs, and on the Mirage, they completely just outplayed us. Yeah, I was actually going to ask you, like, what happened there? What were, I guess, like the comms like? What was going on? Was it just you guys feeling uncoordinated? I think we were doing the plan that we made from the beginning of the match, but I just think they knew all the things we were going to do, and they just countered us and played really well, to be honest. Nice. And finally, what does it mean for you and for the boys in Astralis to take home the championship here for the ESO Pro League Season 7 Finals? Winning never gets boring. That's right, man. That's right, baby. I respect the hustle. All right, well, congratulations. Well, at the end, he's laughing at the team of Dilucos. He says he's playing very well. Even Mirage has said he's outplayed. Thank you.